Jesús, traicionado por Judas, es arrestado. Te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Acompañaba a Jesús un buen grupo de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes de los judíos. Judas se acercó a Jesús llamándolo, Maestro, y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. Palabra del Señor. Somos sinceros en nuestras relaciones y respetamos los sentimientos y derechos de los demás. Oremos. Señor Jesús.